Tienen que votar por López Obrador, les dice la famosa Gilbertona, a toda la gente de aquí de México y de Estados Unidos, todas tienen que votar por él, porque él va a cambiar, va a cambiar tanto robo que ha habido. Ya estamos hartos de cuánto hijo de la chingada entra, es ratero. Y si se la roban a López Obrador, ¿qué? Pues si se la roben a huevo tienen que votar. A huevo tienen que pelear que no se la roban. Tienen que pelear para que López Obrador gane, para que me den el doble de la pensión de los 70 y más. Oye, dice López Obrador que les va a quitar la pensión a los presidentes y esa pensión se la va a repartir a todos los viejitos de México. Ah, pues eso sí me clava el hacha. Más dales un saludo a López Obrador. Un saludo de parte de la famosa gibertona para López Obrador. Nuestro próximo presidente. Echa de ganas y no te quedes atrás más que madre. ¿Y si se la roban qué? Y si se la roben, pues pelealo como gato. ¿Con qué? ¿Con qué va a pelear? Como fiera brava. ¿Con qué va a pelear? Pues con esta. ¿Y esa qué es? Pues es metralleta. ¡Nos vemos! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias!